El primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, ha celebrado este viernes la decisión de la OTAN de reforzar el despliegue de la CAFOR, su fuerza de mantenimiento de la paz, en el norte de Kosovo. Una decisión tomada tras el tiroteo con cuatro muertos que disparó la tensión en la antigua provincia serbia el pasado fin de semana. La policía kosova registró este viernes varios lugares en la zona dominada por los serbios donde tuvieron lugar los enfrentamientos. El presidente serbio, Aleksandr Bucic, coincide en que es necesario un mayor papel de la CAFOR en Kosovo. El tiroteo del pasado domingo entre un comando paramilitar serbio fuertemente armado y la policía kosova fue una de las escaladas más graves de la tensión desde que Kosovo declaró su independencia en 2008. Gracias por ver el video.